Vamos ahora a centrarnos en otro hallazgo radiológico presente en el abdomen agudo. Este está en relación con las anormalidades en la distribución del aire en el tracto gastrointestinal y particularmente la dilatación de segmentos del mismo. Cuando el estómago se encuentra dilatado ya sea con aire o alguna sustancia, por ejemplo líquida, a esto le llamamos gastromegalia. Realmente más que considerar como entidades separadas a las causas de dilatación por aire y dilatación con presencia de líquido, puede haber sobreposición en las causas de las mismas. La dilatación por aire puede ocurrir por oclusión, por ejemplo en el caso de un tumor que ocluye al vaciamiento gástrico o una estenosis gástrica o dodenal. También en pacientes con abundante aerofagia, o sea que literalmente degluten mucho aire, podemos ver de forma común dilataciones cuantiosas. Por ejemplo en trastornos psiquiátricos, pacientes con ataques de pánico o pacientes los cuales se les somete a ventilación no invasiva, por ejemplo por mascarilla. Cuando el estómago presenta líquido dentro del mismo en bipedestación va a presentar un nivel hidroaéreo y podemos sospechar que la dilatación en estos casos es causada por oclusiones tumorales o estenosis secundarias a enfermedad ácido péptica. También en el caso de válvulo gástrico que en un momento les comentaré de qué se trata. En pacientes con diabetes mellitus 2 mal controlada puede haber afección en el funcionamiento neurológico autonómico de la peristalsis y el vaciamiento gástrico y estas alteraciones pueden llegar a causar dilatación gástrica en casos crónicos. A esta situación la conocemos como gastroparesia. La gastromegalia usualmente se observa como una especie de U localizada en el cuadrante superior izquierdo, la cual puede inclusive distenderse hasta el meso o hipogastrio e inclusive hasta la otra pared abdominal. Esta radiografía se tomó en decúbito, es por eso que podemos observar todo el contorno gástrico y aparte aquí atrás podemos observar el sistema colector y ureteros con presencia de medio de contraste intravenoso que ya se está excretando. Aquí observamos otro caso de gastroparesia, más o menos el contorno gástrico está ocupando todo ese espacio. Aquí vemos la presencia de un nivel hidroaéreo ya que esta radiografía fue tomada en un paciente que se encuentra de pie. En caso de válvulos gástricos, la dilatación gástrica adopta formas y posiciones muy bizarras, ya que por ejemplo si el estómago gira en su eje largo, como vemos aquí, a esto le llamamos válvulo órgano axial. Observen cómo inclusive podemos ver dentro de esta masa un nivel hidroaéreo que corresponde al estómago. Si el estómago gira en su eje corto, le llamamos válvulo mesentero axial y este está en relación con este grupo de imágenes bastante bizarras que vemos aquí, inclusive con un nivel hidroaéreo en su interior. A grandes rasgos podemos separar a las oclusiones intestinales en obstrucciones de asa cerrada, por ejemplo cuando el intestino gira de esta forma sobre su eje, ocluyendo este segmento en dos puntos. Esta situación la conocemos como válvulo. También está el caso en que este segmento, por ejemplo, tenga bridas o adhesiones que ocluyan dos puntos de este segmento de asa, y también está la oclusión de asa abierta, cuando existe por ejemplo una brida o adhesiones que ocluyen solo un punto en el asa. Existe también la oclusión completa y parcial o suboclusión, dependiendo si puede aún existir el paso del contenido gastrointestinal o no. Obviamente las oclusiones completas tienen un cuadro clínico con sintomatología más grave a diferencia de las parciales que pueden manifestarse a través de un periodo largo de tiempo. Finalmente, la última clasificación depende de la perfusión de las asas afectadas. Decimos que es simple si no existe compromiso vascular, sin embargo, si por ejemplo esta hernia se comprime al salir por el defecto y también se comprime el lecho arterial y o venoso, comienza a existir isquemia. A esto lo conocemos como estrangulamiento. Debido a la forma en que son irrigadas las asas intestinales a través de los vasos en el mesenterio, pueden ocurrir estrangulamientos en las hernias encarceradas o que son hernias que no podemos reducir o regresar a su lugar, vamos. También en los vólvulos puede llegar a ocurrir esto. El estrangulamiento es menos frecuente en otras situaciones que provoquen oclusión. La dilatación de las asas de intestino delgado es usualmente un evento patológico que principalmente puede tener como etiología la obstrucción mecánica o las fallas en la peristalsis, y la falla en la peristalsis la conocemos como híleo. Vamos a hablar primero de las obstrucciones mecánicas. Con la obstrucción mecánica usualmente observamos distensión del tracto gastrointestinal previo a la lesión que provoque la oclusión, por lo que entre más distal sea esta oclusión, por ejemplo en el híleon, veremos mucho más cantidad de asas distendidas si lo comparamos a una lesión que está localizada en el yeyuno proximal, por ejemplo. Las obstrucciones mecánicas pueden ser adquiridas externas a las asas intestinales o extrínsecas, también se llaman, y las causas más comunes de todas son las adhesiones obridas que se forman principalmente tras eventos quirúrgicos. Le siguen las hernias que desembocan al exterior, por ejemplo hernias umbilicales o las hernias internas que se forman a través de los defectos en el mesenterio peritoneo. Otras causas adquiridas son los vólvulos o también masas extrínsecas fuera de las asas que obliteren la luz. Las causas adquiridas intrínsecas afectan sobre todo las paredes de un asa y son por ejemplo tumores de asas intestinales, intususcepción sobre todo en niños, o estenosis por radiación, procesos inflamatorios, posquirúrgicos, etc. Las causas obstructivas intraluminales son las que ocluyen la luz del intestino y pueden ser causadas por procesos inflamatorios intestinales, oclusión por litos biliares de gran tamaño que salen de la vesícula biliar y obstruyen el asa intestinal. Esta situación es conocida como ilio biliar. También puede ser causada por cualquier tipo de cuerpo extraño o incluso parásitos. No sé si recuerdan algunas de las fotos que vienen en los libros de parasitología en los capítulos de Ascaris. Las causas congénitas de oclusión son estenosis o atresias intestinales, también vólvulos congénitos sobre todo en caso de que se asocie a mal rotación intestinal. Como hemos dicho, una radiografía de abdomen sí es útil en el caso de sospecha de oclusión intestinal. El diagnóstico es facilitado cuando contamos sobre todo con dos proyecciones como mínimo la proyección de pie y en decúbito. Los signos radiológicos de oclusión del intestino delgado pues es principalmente la dilatación de asas. Esto quiere decir observar asas de delgado con un diámetro transverso mayor de 3 centímetros. En caso de que no tengan forma de medir, una forma rápida es tomar en cuenta que la altura de un cuerpo vertebral es aproximadamente de 4 centímetros, así que si el intestino está dilatado más allá que la altura de un cuerpo vertebral, pues quiere decir que sobrepasa los 3 centímetros. Recuerden que diferenciábamos a las asas de delgado de las de colon por la posición, ya que el colon es periférico y las asas de delgado son centrales. Por eso si observamos dilatación de un grupo de asas localizadas en el centro del abdomen, podemos sospechar que se trata de oclusión de intestino delgado. Recuerden que las asas de delgado tienen válvulas coniventes, las cuales podemos ver cómo atraviesan de pared a pared. Cuando existe oclusión, las válvulas coniventes pueden llegar a ser muy obvias debido al edema de mucosa. Vean aquí cómo podremos pensar que esta es asa de colon por el calibre que tiene, pero fíjense cómo tiene válvulas coniventes que atraviesan de pared a pared. Aquí son más obvias las válvulas coniventes y a este signo lo conocemos incluso como signo en imagen en pila de monedas. Finalmente, la visualización de niveles hidroaéreos en diferentes niveles, como observamos aquí en esta radiografía en bipedestación, puede ser otro indicador de oclusión. Decimos que para considerar significativo los niveles hidroaéreos de estos deben tener una altura mayor a 2.5 centímetros, pero realmente no consideren mucho esta recomendación. Es frecuente que las asas de intestino delgado contengan gran cantidad de líquido, por lo que a veces no va a ser posible observar niveles hidroaéreos. En estos casos lo que podemos observar son pequeñas burbujas de aire que quedan atrapadas entre las válvulas coniventes, como vemos aquí, y estamos viendo en esta radiografía y en esta sección de radiografía. A esto lo conocemos como el signo de collar de perlas y esto es virtualmente diagnóstico de oclusión intestinal de intestino delgado. Aquí observamos otros ejemplos de oclusión intestinal de delgado. Observen la posición central de las asas aquí, cómo estamos visualizando válvulas coniventes en estos segmentos y cómo se superan los 3 centímetros de diámetro. En este caso sólo observamos una asa muy clara aquí, tal vez vemos válvulas coniventes aquí, pero fíjense que esta es la más obvia y pues está bastante dilatada. El ver una asa dilatada de una manera tan localizada y focal es conocido como signo de la asa centinela. En este caso pues también está en relación a oclusión intestinal. Este signo de la asa centinela también puede presentarse en procesos inflamatorios adyacentes a esa asa. A veces señalan la ausencia de aire en el ámpula rectal como signo de oclusión, pero esto es muy poco específico. Observen cómo aquí podemos ver aire en el ámpula rectal, sin embargo pues este paciente está cursando con una oclusión intestinal. Ya que es algo hasta cierta forma inespecífico, no se los menciono como signo definitivo de oclusión intestinal, pero tómenlo en cuenta. Aquí hay otros dos casos en donde observamos un grupo de asas centrales con patrón de válvulas coniventes y vemos que estas asas están bastante dilatadas. Fíjense cómo incluso aquí podemos observar colon, el cual tiene una posición periférica y lo diferencia de este grupo de asas centrales de delgado. Esta diapositiva es de esas que resultan muy pesadas, pero realmente ¿qué es lo que nos importa de aquí? Más que nada al comentarles que la tomografía tiene mayor sensibilidad para el diagnóstico de oclusión intestinal y comentarles que además tiene la ventaja de que en 80% de las ocasiones podemos ver la causa de la oclusión, lo cual pues es prácticamente imposible con la radiografía. Por ejemplo, podemos ver el asa precisa con válvulo o tumoración o cualquiera de las causas que mencionamos en un inicio, excepto las adhesiones obridas, ya que esas son prácticamente imposibles de ver en más del 95% de las ocasiones, inclusive con TAC. Dentro de los signos tomográficos, pues también está la dilatación de las asas intestinales, como vemos en todos estos casos en donde vemos grupos de asas intestinales bastante dilatados. Con la tomografía vamos a poder definir en qué punto se ocluye un asa cuando encontramos un punto de transición. Esto es que vamos a ver, por ejemplo, un segmento dilatado de asas intestinales y las asas distales, como vemos aquí que corresponden asas de hílion, pues no están dilatadas. Podemos ver por sí misma también una oclusión de asa cerrada, como estaríamos viendo aquí, por ejemplo, como una C o como una U, y también es frecuente observar esto que llamamos signo del pico en una zona de transición, quiere decir que aquí está dilatado y esta es la zona de la oclusión. También podemos ver al mesenterio adquirir una especie de signo de remolino, como vemos aquí, o también un poco más discreto aquí, como los vasos del mesenterio forman como un pequeño remolino. Con la tomografía inclusive podemos definir la perfusión regional de las asas, si el segmento de asas se encuentra engrosado y tiene alteraciones de superfusión tras la aplicación de medio de contraste intravenoso. En el caso de que exista isquemia grave, podemos observar neumatosis de las paredes intestinales, como veíamos anteriormente. He visto con cierta frecuencia que existen radiólogos que sugieren que el paciente tome medio de contraste oral hidrosoluble para definir el sitio de oclusión, pero en oclusiones verdaderas esto puede ser más riesgoso para el paciente, por lo que considero en lo personal más importante la realización de un estudio con contraste intravenoso en vez de solicitar al paciente que tome medio de contraste, porque realmente hasta cierta forma me parece contraindicado la ingestión de contraste oral, pero bueno esto dependerá ya de su radiólogo. En radiología la división entre oclusión e hilio puede no corresponder a las clasificaciones clínicas, ya que verán que algunos autores dividen al hilio en hilio mecánico, cuando por ejemplo hay alguna obstrucción mecánica o adinámico, si es porque hay falta de peristalsis o incluso hay otro tipo de clasificaciones. Pero para fines simples vamos a considerar al hilio adinámico como la interrupción en la peristalsis habitual, como estamos viendo en esta animación, y esto pues genera una dilatación de asas, o sea, hasta la peristalsis se detiene y empieza a dilatarse por esa falta de peristalsis. La diferencia aquí es que no hay alguna causa obstructiva que esté causando esa dilatación de asas. El hilio adinámico puede ser generalizado o focal, esto último representado radiológicamente por el asa centinela que veíamos en las diapositivas anteriores. Las causas de hilio son múltiples, entre ellas es muy común el hilio posquirúrgico, que esperamos que nunca dure más allá de tres días. Las infecciones y procesos inflamatorios abdominales, fármacos anticolinérgicos, antimuscarinicos o bloqueadores nicotínicos, como por ejemplo atropina, benzotropina, hipatropio, o relajantes musculares como el becuronio, succinircolina, etcétera, etcétera, son causas muy frecuentes de hilio. También las causas metabólicas son muy comunes en la práctica clínica y las más frecuentes es la hipocalemia e hipercalcemia. También existen otras causas que estamos señalando aquí. Radiológicamente lo que podemos observar, sobre todo en las radiografías en decúbito, es una distensión global, o que llamamos difusa, de todas las asas de delgado, con o sin visualización o inclusive dilatación del colon y el estómago. Anecdóticamente decimos que observamos mayor cantidad de asas dilatadas en relación a una obstrucción mecánica. Decimos que predominan los niveles hidroaéreos al mismo nivel, como estaríamos observando por ejemplo aquí en esta radiografía, que pues está en bipedestación, pero realmente no quiere decir que esto no lo podamos observar en oclusiones mecánicas. Finalmente, pues puede haber o no gas en el ámpula rectal, pero el hecho de que no haya aire en el ámpula rectal, pues no descarta que se trate de un hilio. Observen cómo vemos dilatación periférica de las asas aquí y central, así que esto está en relación a dilatación de asas de delgado y colon. Vean cómo estas son austras, ya que no atraviesan completo de pared a pared. Igual en esta imagen estamos viendo dilatación de las asas centrales de delgado, de asas periféricas que corresponden a colon, inclusive podemos ver aquí aire en el ámpula rectal. No es poco común que los clínicos nos pregunten que si una imagen corresponde a una oclusión mecánica o a un hilio, pero la verdad el contexto clínico es lo que nos ayuda muchísimo más. Nosotros no hemos palpado, no hemos escuchado ruidos peristálticos, desconocemos el curso clínico, comorbilidades o hallazgos del laboratorio, así que es más fácil si nos dan los datos clínicos y a partir de ahí partimos. Por ejemplo, en este caso observamos dilatación de este segmento de asas intestinales con niveles hidroaéreos a diferentes niveles y pues no podemos observar el colon de forma periférica. Es más fácil determinar un diagnóstico presuntivo final si me dicen que este paciente tuvo hace tiempo una colisistectomía, la cual se complicó y pues inclusive estamos viendo aquí material quirúrgico de aquella intervención y eso me haría pensar que una de las probabilidades es que sea por ejemplo una oclusión por bridas intestinales posquirúrgicas. Si me comentan que este paciente tuvo una apendicectomía hace dos días y que además de todo no se ha movilizado y está medicado con opiáceos, pues sospecharíamos entonces con mayor seguridad que estas imágenes están en relación con un hilio posquirúrgico o medicamentoso, por ejemplo. Además de tomar estos hallazgos en cuenta, lo que quiero que quede claro es que la clínica es una de las mejores herramientas para diferenciar entre oclusión mecánica e hilio adinámico y las imágenes pues prácticamente son sólo un apoyo para confirmar sus sospechas. La dilatación del colon corresponde al 20% de las obstrucciones intestinales. Como el colon es un segmento relativamente corto, más o menos metro y medio de longitud, este sigue un patrón en donde la porción proximal a la oclusión pues va a estar dilatada y la porción distal usualmente va a estar colapsada ya que se evacúa el contenido y gases a través del recto y el ano. Las causas de obstrucción del colon son diversas y la causa más común es el carcinoma colorectal. También están las enfermedades inflamatorias que causan inflamación regional que pueden desencadenar estenosis y adherencias como por ejemplo el caso de la diverticulitis o enfermedades inflamatorias como la colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn. En adultos mayores sin movilización la impactación fecal es una de las causas más comunes de dilatación en el colon. También son muy frecuentes las obstrucciones de asa cerrada como vólvulos. Recuerden la posición periférica de las asas de colon, por lo tanto en las oclusiones colónicas observamos dilatación de asas que están localizadas sobre toda la periferia. En estas asas dilatadas observamos austras las cuales son estas aculaciones de su pared que no atraviesan de pared a pared de una forma completa, a diferencia de las válvulas coniventes. La dilatación de los diferentes segmentos del colon, recuerden que depende del segmento, básicamente si sobrepasa los 10 centímetros a nivel del ciego u 8 centímetros a nivel del colon ascendente o si sobrepasa más allá de 5.5 o 6 centímetros en general pues podemos estar sospechando de dilatación colónica. Pero repito que varía mucho dependiendo de la capacidad de distensión de cada segmento y de cada paciente. Existe una regla mágica digamos que se llama la regla del 3-6-9 que nos dice que el intestino delgado se puede distender hasta 3 centímetros, el colon se puede distender hasta 6 centímetros y el ciego puede distenderse hacia 9 centímetros. Esta es una regla pues bastante rápida para recordar los calibres de los intestinos. Aquí tenemos dos radiografías con oclusiones distales de colon. En esta imagen podemos ver dilatación de todos los segmentos del colon y no observamos aire más allá de esta sección de colon sigmoides bastante proximal. En este caso existe una dilatación extrema de todos los segmentos. Es hasta este segmento distal de colon en donde comienza a disminuir el calibre. Vean cómo podemos observar austras en las paredes de todo este grupo de asas dilatadas. Otros dos ejemplos más de oclusión del colon. En esta imagen podemos ver la dilatación del ciego, colon ascendente, colon transverso hasta el segmento distal descendente. Vean, no podemos visualizar gas en el ámpula rectal aquí. En esta otra imagen podemos ver la dilatación de todos los segmentos y fíjense cómo las asas dilatadas que están aquí abajo tienen válvulas coniventes o líneas que cruzan de pared a pared, por lo que esta oclusión pues está afectando tanto al colon como al intestino delgado o una sección del intestino delgado. Como dijimos, la causa más común de oclusión del colon en adultos es el cáncer de colon. Prácticamente casi la totalidad de los procesos malignos de colon son adenocarcinomas. En más de la mitad y hasta en dos tercios de pacientes el cáncer de colon surge mediante esta vía que ya está bien establecida llamada secuencia polipocarcinoma en donde en un colon normal ocurre disfunción del gen supresor de tumores APC. Esto provoca polipos colónicos que se consideran procesos neoformativos de riesgo. En caso de que ocurra activación del oncogen CRAS sobre este polipo, comienza a ocurrir atipia celular y pues va a haber un aumento en el tamaño del polipo. Esto va a formar una adenoma en el colon, el cual puede tener disfunción de genes supresores de tumores como P53 o DDC y se va a provocar la transformación hacia células malignas formando un carcinoma de colon. Es por eso que en pacientes mayores de 60 años es recomendable realizar colonoscopías profilácticas para la detección y resección de polipos. El sitio más afectado del colon es el recto sigmoides seguido por el colon derecho y cuando hay afección en este nivel derecho o en la válvula ileocecal, el patrón radiológico de oclusión que puede adquirir este cáncer a estos niveles pues es más que nada oclusión del intestino delgado ya que está en segmentos muy proximales del colon. La literatura nos dice que la afección por carcinoma de colon derecho se da usualmente como masas exofíticas y la anemia, así como la sangre oculta en heces, son los principales hallazgos clínicos de los pacientes. En esta tomografía estamos viendo en el ciego la presencia de una masa redonda que ocluye casi la totalidad de la luz intestinal. Hacia el hemicolon izquierdo la afección se presenta como masas infiltrantes o anulares, quiere decir que la pared del colon está así y la masa va a empezar a crecer de esta forma. ¿Recuerdan el signo de la manzana mordida que veíamos en el colon por enema? Pues esta forma de invadir la pared pues va a causar menor calibre en el colon y pues la presentación clínica usualmente de los pacientes con carcinomas en hemicolon izquierdo es la de oclusión y sangrado macroscópico en heces. En este escanograma estamos observando la dilatación del hemicolon derecho y transverso. En el corte axial de tomografía con medio de contraste intravenoso de este paciente observamos a nivel del ángulo esplenocólico la presencia de esta lesión que está infiltrando la pared del colon y está causando una disminución del calibre. En esta otra rodeografía estamos observando la dilatación del colon ascendente, transverso, así como colon descendente. Este paciente ya tuvo un antecedente de resección de colon sigmoides como observamos aquí material quirúrgico y en su tomografía vemos que a nivel del remanente de colon sigmoides observamos este engrosamiento infiltrante de la pared que provoca una disminución en el calibre. Vean como aquí hay heces y a la porción distal pues únicamente estamos viendo aire. En el caso de carcinoma del colon la TAC nos ayuda a definir realmente en dónde está la lesión y qué tanto ha infiltrado la pared o los órganos adyacentes. También nos puede ayudar a ver si existen ya metástasis a gangliolinfáticos o a otro órgano como el hígado por lo cual decimos que la TAC nos ayuda a estadificar. En cuanto a esto de la presentación de masa exofítica contra infiltrante en colon derecho o izquierdo lo comento porque así es como se maneja en la literatura. Pero una cirujano colorectal y yo pensamos que tal vez los carcinomas del hemicolon derecho, al menos en México, se presentan también de una forma muy frecuente como infiltrantes. Esto basado en nuestra experiencia nada más, pero la presentación clínica realmente sí se presenta de la forma en que les comenté de anemia y sangre oculta en heces contra oclusión y sangrado macroscópico. Otra causa de oclusión intestinal son los vólvulos del colon. Vólvulos se refiere a la torsión del colon cuando gira sobre su mesenterio y puede causar una oclusión intestinal de asa cerrada completa o parcial. Los sitios de afección más frecuentes de vólvulos en el colon es en donde existen zonas donde el mesenterio tiene cierto grado de libertad de movimiento o donde el mesenterio es redundante, por ejemplo, en el colon sigmoides y ciego. Los pacientes usualmente cursan con signos y síntomas de oclusión intestinal como pueden ser náuseas, vómito, incapacidad de canalización de gases, disminución o nulas excretas intestinales, ruidos intestinales aumentados en un inicio y disminuidos en cuadros tardíos, etc. El tratamiento de un vólvulo no complicado usualmente es mediante colonoscopía, particularmente los vólvulos sigmoideos. Lo que se busca es realizar una descompresión mediante la rotación del segmento con vólvulo hacia su estado normal. Esta patología pues puede llegar a complicarse debido a que los vasos intestinales atraviesan el mesenterio y cuando este gira puede traer consigo complicaciones isquémicas del segmento con vólvulo, el cual puede desencadenar necrosis. Esta asa necrótica pues tiene que ser resecada de manera quirúrgica. El vólvulo del colon más común es el vólvulo del colon sigmoides. Debido a que existe una torsión de asa cerrada en este segmento, podemos observar una dilatación de los segmentos proximales del colon y ausencia de gas en los segmentos distales usualmente. Este tipo de vólvulos es frecuente en ancianos y en personas que consumen una dieta rica en fibras. La radiografía de abdomen es útil debido a que el aspecto que adquiere un vólvulo es muy típico. Vamos a observar una dilatación de asa cerrada como una imagen que se origina en la pelvis y se extiende hacia el abdomen superior, pudiendo inclusive alcanzar el diafragma. Decimos que esta imagen tiene un aspecto de U invertida o de grano de café. Le llamamos signo de las tres líneas a este hallazgo que observamos usualmente en fosa ilíaca izquierda, pero también podemos ver en fosa ilíaca derecha, particularmente cuando los vólvulos son de gran tamaño. Las tres líneas están formadas por las paredes laterales de este complejo de asa cerrada y por ambas paredes mediales que se suman formando esta línea central. Vean cómo además este segmento de asas no presenta austras en su pared, sino que se ve muy liso. En esta imagen no observamos gas en el ámpula rectal y vean cómo podemos observar el resto del hemicolon, principalmente el derecho, algo dilatado. Aquí vemos otros dos ejemplos en donde observamos esta imagen de U invertida o de grano de café con el signo de las tres paredes laterales y prácticamente vean cómo no tiene austras visibles. Por detrás observamos dilatación del ángulo esplenocólico del colon aquí y aquí y del colon transverso aquí en este segmento. No observamos gas en el ámpula rectal en esta imagen. El vólvulo secal es mucho menos frecuente y ocurre en pacientes más jóvenes, sobre todo en pacientes en donde el ciego en vez de ser retroperitoneal puede ser intraperitoneal y estar en riesgo de torsión por arriba de la válvula iliocecal. En la radiografía de abdomen podemos observar hacia los cuadrantes derechos una dilatación muy focal y de gran volumen que muestra cierto desplazamiento hacia la izquierda y hacia cefálico. Decimos que como tal la obstrucción de asa cerrada forma una imagen en riñón, en coma o en feto. Ustedes deciden a qué se parece más y noten cómo es posible visualizar algunas austras en este segmento de asa. Esto a diferencia de lo que ocurría con un vólvulo sigmoideo que era muy liso. El colon distal al vólvulo va a tener poco gas. Vean cómo aquí podemos identificar un segmento de colon transverso con gas, pero realmente no vemos mucho más gas allá, inclusive no hay aire aquí en el ámpula rectal. Aquí observamos dos ejemplos de vólvulos secales en donde hay un segmento de algo que parece colon con una posición bastante bizarra en donde observamos pues una imagen con aspecto de feto podemos decir. Vemos aquí como hay algo de aire en el resto del colon y aquí prácticamente no hay nada distal al sitio del vólvulo y podemos ver algunas austras aquí y aquí en este segmento. Un socorrido diagnóstico radiológico para explicar el dolor abdominal es la coprostasis que básicamente significa que el residuo fecal ha pasado mucho tiempo en el colon por lo que la mayor cantidad de agua posible ya fue absorbida y pues ha vuelto a esta materia fecal más sólida dificultando su expulsión. Esto ocurre principalmente en pacientes que cursan con un cuadro de constipación. En prácticamente todas las guías clínicas se encontrarán con el hecho de que la constipación no requiere estudios de imagen ya que es un diagnóstico el cual se puede integrar mediante un interrogatorio y exploración y en teoría se deja la radiografía para los pacientes en donde no se puede completar de manera óptima una integración diagnóstica. Pero bueno yo entiendo que de todos modos se solicita la radiografía por X o por Y y ¿qué es lo que observamos? La materia fecal tiene un aspecto moteado como podemos observar aquí en el segmento ascendente y aquí un poco en el descendente. Inclusive a veces es posible observar masas dentro de los segmentos distales particularmente en el hemicolón izquierdo sobre todo en el colon sigmoides y ámpula rectal. Vean cómo se observa esta especie de masas con forma como de guijarros. Aquí en estas imágenes nuevamente volvemos a ver estas imágenes en forma de guijarros o masas aquí también y este aspecto granular en el ámpula rectal que tiene todo este complejo de heces. En pacientes con estreñimiento crónico particularmente pediátricos es un hallazgo muy frecuente y muy asociado a infecciones de vías urinarias debido a la compresión del cuello vesical que puede llegar a provocar esto generando disfunción del vaciamiento vesical óptimo. El extremo más grave de la coprostasis es la impactación fecal en donde las heces son tan sólidas que prácticamente forman un depósito obstructivo que puede inclusive cursar con cuadros de oclusión intestinal severos. Son situaciones frecuentes en pacientes inmóviles o institucionalizados como los pacientes en casas hogar para edades muy avanzadas, pacientes con alteraciones psiquiátricas o inclusive es común en ciertos rasgos de personalidad. Lo que observamos es a lo que personalmente le llamo como un peñasco de materia fecal que conocemos como fecaloma, el cual se observa usualmente en el ámpula rectal con extensión proximal y créanme que puede llegar a tener una gran gran extensión. Si este fecaloma adquiere gran tamaño puede llegar a comprimir las paredes del colon y recto causando isquemia del mismo y abdomen agudo y a esta situación la conocemos como colitis estercoral. Observen en esta tomografía axial como en el ámpula rectal está completamente lleno por materia fecal y aquí lo podemos ver también en reconstrucción sagital como está comprimiendo la vejiga. En dos ocasiones que he visto impactaciones de este grado los clínicos no creyeron que fuera una impactación lo que palpaban ya que el paciente les comentó que se lleva cuando pero resulta que las evacuaciones eran muy líquidas y de muy bajo volumen así que tomen en cuenta que pueden existir ultrafiltrados por así decirlo de evacuaciones pero esto no significa que realmente estén evacuando y que eso sea una evacuación normal. Vamos a ver ahora situaciones en donde se dilata el colon sin que necesariamente exista alguna situación que obstruya el colon sino que realmente hay alteraciones en la peristalsis del mismo y estas situaciones las conocemos como megacolon. En pacientes pediátricos existe esta condición en donde de forma congénita existen segmentos distales del colon con ausencia de ganglios mientéricos de Auerbach. Esta situación la conocemos como síndrome de Hirschsprung. El colon proximal sí posee ganglios y este se dilata. En un estudio de colon por enema podemos encontrar este tipo de imágenes con la zona de transición entre las regiones que sí tienen ganglios mientéricos y las regiones con ausencia de ganglios mientéricos. Otras dos situaciones de megacolon son más comunes en pacientes adultos y vamos a detallar un poco más en ellas. Una es en el caso de la ausencia aguda de peristalsis en el colon que conocemos como síndrome de Ogilvy o megacolon agudo y la otra es el megacolon tóxico. El síndrome de Ogilvy también es conocido como pseudoobstrucción o pseudooclusión aguda del colon. Es pseudo porque como les mencioné en realidad no existe alguna causa mecánica que esté causando esta dilatación. Aún las causas no están totalmente definidas pero se ha sugerido que se debe probablemente un desequilibrio en el sistema nervioso autonómico en donde existe pérdida de la peristalsis colónica que desencadena una dilatación masiva del colon pero recuerden que no existe alguna alteración anatómica obstructiva. Generalmente afecta a pacientes adultos mayores o encamados y está asociada a la ingesta de medicamentos anticolinérgicos, enfermos críticos, desequilibrio hidroelectrolítico o cirugías recientes. Entonces prácticamente comparte asociaciones con el ilio adinámico. Por imagen podemos encontrar dilatación de todos los segmentos del colon. Las medidas podríamos decir que superan 6 centímetros en colon o 10 centímetros en el hemicolon derecho de pared a pared pero realmente tenemos que integrar el contexto clínico de una gran distensión abdominal con ruidos intestinales hiperactivos o normales y este patrón tan evidente de dilatación en todos los segmentos del colon. Estamos observando aquí esta radiografía como tiene todos los segmentos de colon ascendente, transverso y sigmoides con una gran dilatación. Este es un escanograma que es una especie de radiografía que se toma en un tomógrafo en donde nos sirve para señalar desde dónde a dónde queremos tomar nuestra tomografía. Aquí estamos viendo esta gran dilatación de un asa periférica que corresponde al colon. Aquí observamos dos cortes de tomografía con medio de contraste intravenoso en ventana de tejidos blandos y ventana pulmonar en donde observamos esta gran dilatación de asas anteriores que igual corresponde al colon. Si hicieran una colonoscopía de este paciente no encontrarían alguna alteración anatómica realmente que explicara esta dilatación por lo que si ustedes colocan una sonda de descompresión rectal esto es bastante útil para los pacientes. La dilatación del colon cuando existe toxemia sistémica la conocemos como megacolon tóxico. Esto de toxemia lo escucharán también como el término que se utiliza en preeclampsia y eclampsia en el embarazo pero aquí entendemos como toxemia o estado tóxico al estado clínico que adquiere un paciente tras la activación de mecanismos de defensa contra las toxinas producidas por bacterias o por lesión de tejidos celulares. En el megacolon tóxico va a existir una pérdida del tono del colon con una dilatación de todos los segmentos o alguna porción muy focal del mismo. Debido al riesgo de perforación que existe con el megacolon tóxico tiene una mortalidad alta más o menos del 20%. Usualmente es una complicación de colitis ulcerosa crónica inespecífica o CUSI. También del proceso infeccioso generalmente causado por Clostridium difficile en las colitis pseudomembranosas las cuales por favor recuerden que es una complicación del mal uso y altas dosis de antibióticos particularmente beta-lactámicos como penicilina, cefalosporinas. También puede ser causado por algunas quinolonas. El megacolon tóxico también puede ocurrir por algún otro tipo de infecciones o colitis isquémica. La diferencia con el síndrome de Ogilvy es que el paciente va a tener marcadores clínicos y de laboratorios que indiquen toxemia, por ejemplo elevación de reactantes de fase aguda, leucocitosis, anemia, fiebre, etc. Radiológicamente podemos observar la dilatación de los segmentos del colon con borramiento de las austras. Recuerden que esto podría ser un indicador de importante edema de pared o colitis en el colon, colitis real. En esta radiografía podemos observar también engrosamiento de las paredes, sobre todo del colon transverso. Aunque el colon solo tenga una dilatación leve, por ejemplo, que apenas y sobrepase los 5 centímetros, pero ya haya cambios en la mucosa, hay que sospechar de megacolon tóxico. Por ejemplo, en esta tomografía vean cómo la pared es bastante irregular y se encuentra engrosada. También aquí en esta reconstrucción coronal vean cómo está bastante engrosada la mucosa y muy irregular. Pues aquí ya podemos sospechar en el contexto clínico de toxemia sistémica, que probablemente se trate de megacolon tóxico. El riesgo de perforación lo sospechamos cuando el colon llega a calibres mayores de 9 o hasta 12 centímetros. Una forma con la que podemos evaluar las oclusiones intestinales en pacientes en donde no tengamos muy claro el diagnóstico clínico radiológico es mediante estudios contrastados como el tránsito intestinal, si sospechamos oclusión del intestino delgado o el colon por enema, si sospechamos oclusión del colon. Este es un estudio de tránsito intestinal en un paciente en donde observamos aquí esta asa sentinela dilatada con válvulas coniventes que nos haría sospechar probablemente una oclusión intestinal de delgado. Pero ante las dudas en el diagnóstico se llevó a cabo un tránsito intestinal en donde observamos las radiografías que se obtuvieron a 5, 11 y 16 horas tras darle al paciente medio de contraste. Típicamente el tiempo en el que tarda el contraste en transitar desde el duodeno hasta la válvula iliosecal es de 30 a 120 minutos y en algunas fuentes nos dicen que si tarda más de 3 horas ya podemos sospechar alteraciones. En este caso es evidente que tras 15 horas pues podemos sospechar que esta imagen que aparece aquí a las 11 horas muy probablemente esté en relación a bridas o adhesiones que están obstruyendo el ilión en un paciente que tuvo antecedente de una operación y pues así confirmamos que esto se trataba de una oclusión intestinal. Ya está muy establecido en estas imágenes tardías. En este caso estamos observando un colon por enema en donde instalamos nosotros medio de contraste a través del recto y vean cómo se forma esta imagen en punta de lápiz y el contraste ya no avanza más allá. Esto pues nos está señalando el sitio de la oclusión. Vean cómo se trata de un válvulo sigmoideo ya que observamos la imagen de en grano de café en el resto del abdomen.